Bueno, es un buen triunfo para el equipo de Miguel Herrera, como dice Fiedra, que juega espectacular, ¿verdad? Hay algo que no me cuadra de este equipo. Este partido tuvo que haber, por lo que tiene Tigres, por la idea del señor Herrera, y con todo respeto por el rival, tuvo que haber quedado este partido 5-1, 6-1. Y entonces, esos altas y bajas de Tigres, eso es lo que no me cuadra. Eso es por lo que no lo veo como campeón, por esas altas y bajas que tiene durante 90 minutos. Juegan demasiado sobrados, y cuando juegan interesante, en tres o cuatro minutos te vuelven a resolver el partido. Como que no son lo suficientemente serios como deberían de serlo. Bueno, es posible que tengas razón, pero bueno, sacaron la victoria. Ya Felipe Ramorizo nos dirá si hubo un penalti o no hubo un penalti. José Ramón, déjame preguntarle al Chelis si el que está ahí atrás es el pensador de Roda, no es el José Luis Sánchez Solá en el partido. Es José Luis Sánchez Solá. Es el pensador de Atlixco. El pensador de Atlixco. Tan bonito lugar Atlixco, ¿no, Chelis? Bueno, Hugo, ¿cómo viste a Tigres? ¿Lo viste? Sean serios, están como Tigres, sean serios. Sí, sí, José Ramón, sí, estuve viendo el partido y realmente estoy de acuerdo ahí con Chelis que la superioridad que mostró Tigres en su momento, pues aflojan y como que se confían y de repente les empataron y tuvieron que reforzar energía, el esfuerzo y lo que tienen de calidad y talento. Y no hay necesidad de sufrir, no sé si la lluvia o no sé si el clima o las circunstancias afectaron en ello, pero sí hay despistes y esos despistes no tienen que haber en equipos importantes como lo es Tigres, si quiere aspirar y quiere ser candidato para el título. Así que ahí en ese tipo de cosas, Miguel tendrá que agarrarlos y darles la seriedad y la profesionalidad que merece. Pero cuando hay un árbitro, te arregla todo. ¿Tú ya viste a Tigres? ¿Viste el partido de Tigres? Sí, y me parece que todos están dando una opinión que va de acuerdo a lo que se vio en el partido. A Miguel Herrera, primero que sacó el triunfo, porque de nada sirve hacer muchos goles y... Y por poco no lo saca. Por eso, de nada sirve mucho espectáculo si no ganas tres puntos. Fueron tres puntos, un buen partido en ofensiva para Tigres, un muy mal partido para ellos en defensiva, porque le hicieron tres goles, y no todos los partidos te alcanzan para hacer más goles que el rival. Si me hacen dos, yo les hago tres, si me hacen tres, yo les hago cuatro, no siempre te alcanza. Y yo creo que es un poco a lo que se refiere a Echeliz, pensando ya en la liguilla. Yo creo que todavía lo está afinando Miguel Herrera a este equipo de Tigres. Sí, exactamente, José Ramón. Y no es fácil agarrar un equipo y en seis meses, en un año, cambiarle la cara o hacerlo a tu imagen. Es muy complicado. Sobre todo un equipo como Tigres, que tenía ya el sello del Tuca Ferretti, pero va en camino, me parece que va en camino. Sí, estaba automatizado para Ferretti, ¿no? Sí, sí, por eso el cambio, ¿no? Lo que intentas ahora con la llegada de Angulo, se cree que defensivamente puedas estar mejor, pero tampoco te imaginas que se vayan a cometer errores de tus hombres importantes de muchos años, Pizarro y Nahuel, porque dos goles que le meten a Tigres son de errores igual y hasta infantiles de dos jugadores muy experimentados. Pero lo que yo dije de arranque, ¿quieren espectáculo? Pues adelante hay cuatro goles, adelante hay cuatro goles, ahora muy mal atrás, sí, muy mal atrás, y de jugadores de experiencia, ¿no? Que es lo más increíble. Yo quiero ver qué nos dice Felipe en la jugada del penal, porque es clave, creo, en el partido, y luego lo de Carlos González es un golazo, o sea, no está siendo titular, pero responde, ¿no? Lo meten y responde. Bueno, ¿está listo Felipe Ramón Rizzo? Sí, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, José Ramón, buenas noches a todos. Hugo, Chelis, Pietra y Paco. Uno de los grandes problemas que hay en el arbitraje actual en México es que los árbitros están inventando faltas. En el Partido de la América inventaron un penal, afortunadamente el VAR intervino y lo cambió. Pero hoy Fernando Hernández dice que hay un empujón con el brazo, que hay un desplazón, es más, él lo hace con su brazo izquierdo, y dice que hay un empujón con el brazo, el cual yo ya vi varias veces y yo no veo ningún empujón. Inventa un penal, lo trata de adivinar, porque aparte él está muy lejos de la jugada, y creo que el arbitraje perjudica totalmente a Mazatlán con esta jugada. En Mazatlán le pedía, le pedía, le decían que fuera al VAR, ¿no? Sí, y empieza el partido con estas patadas, le dan dos patadas aquí, lo que son de tarjeta amarilla, que no quiere mostrarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que le empiezan a protestar, los jugadores empiezan a contestar, y esa es la jugada. Digo, yo la verdad no veo empujón por ningún lado, vean los brazos del jugador, del defensor, nunca, nunca lo empuja, vean ahí está, nunca lo empuja, él salta, él salta, él salta con los dos brazos arriba, pero nunca hay empujón para sancionar un penal. Repito, el grave problema del arbitraje mexicano es que los árbitros o tratan de adivinar o inventan penales, y eso está muy mal, por falta de ubicación, porque no están bien colocados frente a la jugada, y da como resultado que hoy perjudican a Mazatlán cuando el partido iba dos a dos. Nada más pregunta, Felipao, lo que marca es la falta del que salta o la falta sobre Carlos González, porque igual podría ser el de atrás, ¿no?, a Carlos González. No, fíjate que no, Pietra, porque en varias ocasiones él indica que hay un empujón con el brazo, entonces él se fue sobre la primera, la otra me parece un tanto también accidental, porque los dos van corriendo, viendo el balón, y se tropiezan, ¿sí? Esa sí la descarto, pero cuando dices que hay un empujón con el brazo, entonces estás inventando, porque ya vimos que nunca hay un empujón con el brazo. Sí, él claramente le dice a un jugador de Mazatlán que metió el brazo. Entonces le piden que vaya al bar y dice no, penalti. Así son los árbitros, Felipe Ramón Rizzo. Así las tú también. Oye, Felipe, así son.